Nosotros sabemos que la investigación es una necesidad y es una obligación. Empresa que no investiga, muere. Laboratorio de SANA es una empresa farmacéutica y también de productos naturales y cosméticos. Nosotros ya llevamos 14 años en el mercado. Nosotros tenemos tres proyectos financiados por Proinnovate. El primero fue el año 2017, una bebida nutracéutica a partir de los residuos de la uva. Y también un fotoprotector, también de estos mismos residuos. El segundo proyecto, el año 2019, una bebida gastroprotectora a partir de tocos, muña, encamuña y sábio. Y este último proyecto es un proyecto en el cual nosotros estamos aprovechando los residuos del segundo proyecto. En el cual nosotros vamos a elaborar una segunda bebida, también gastroprotectora y con beneficios para nuestro estómago, nuestro sistema digestivo, pero de los residuos del proyecto anterior. Sabemos que en Perú tenemos el pisco, ¿no? Y este pisco, pues, genera residuos, ¿no? Cáscaras, semillas que no se aprovechan. Y a partir de esas cáscaras y semillas que no se aprovechan, estamos desarrollando una bebida funcional, ¿no? Antiedad, que va a ayudar a que las personas se sientan mejor, reforzar nuestro sistema inmune y como un potente antioxidante. Al comienzo, nosotros mandábamos a fabricar nuestros productos. Teníamos productos poco innovadores. Teníamos la idea de desarrollar productos a partir de la biodiversidad. Combinamos plantas y vitaminas y minerales. Pero no tenían estudios de eficacia, de seguridad, si realmente podían dar beneficio a la sociedad, ¿no? Sabíamos que estas plantas podían ayudar. Pero ahora, gracias a Proinnovate, nuestros productos ya tienen un sustento científico. Nuestro reto de parte de Biosana es que nosotros podamos desarrollar estos productos que han sido financiados por Proinnovate para desarrollar productos innovadores. Lo que nosotros queremos es apostar por la parte de innovación y siempre, pues, de la mano de la universidad. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.